¡Quita lleva! Buenos días, señor Constantín. ¿Usted me dice buenos días? Ya estoy trabajando. Y usted, como veo, falta a sus obligaciones. El que Svetlana me haya sustituido en el turno de noche no quiere decir que esté faltando. Yo la voy a sustituir a ella y no afectará de ningún modo nuestro trabajo. Ya estoy lista para empezar. Bueno, en verdad espero que sea así. Hay un caso complicado y Frolova, como siempre, se pone nerviosa. ¿Cuál es el caso? A ella misma ahora se lo contará. Alia, te estábamos esperando. Buenos días, señor. Buen día. Ponga a su colega al corriente, por favor. Me callé hasta último momento y él igual gritó, ¿dónde está Kitaya? ¿Por qué no está? Entiendo. Ya no importa. ¿Dónde está el paciente? Alojado en una habitación privada. Te lo contaré en el camino. Gracias. Intento recostarlo y él dice, no puedo estar aquí, debo capturar a los maleantes. Habla sobre un plan de captura, parece un loco. ¿Pero está ahora aquí? Por supuesto. Vino su jefe a visitarlo, un coronel. Fueron a su habitación junto con el nuestro. ¿Con Kubirkin? Sí, sí, él. ¿Y qué pasó? El coronel habló con él a solas y él enseguida se tranquilizó. Ahora está durmiendo. Déjame sola. ¿Qué hora es? Es temprano. Necesita dormir. Es lo mejor para recuperarse. Necesito saber qué hora es. Cerca de las ocho. No se levante. No puede levantarse. Ahora debe evitar movimientos bruscos. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi teléfono? No sé dónde está su teléfono, pero no se levante. Bueno, búsquelo. ¿Dónde está mi ropa? El teléfono debe estar en el bolsillo. Por favor, escuche. Ya no dé órdenes. No estamos en la policía. Entiéndalo. Si no se acuesta, no buscaré su teléfono. Así está mejor. Ahora buscaré su teléfono. Gracias. Y, por favor, podría llamar a ese médico, el que tiene un apellido raro. Él dijo que iban a dejarme ir en cuanto mejorara. Y no puedo estar mucho tiempo aquí. ¿Y se siente mejor? Mucho mejor. De acuerdo. ¿Dónde está mamá? No. 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 Vístete. ¿A dónde vamos? ¿Cómo que a dónde? ¿A la guardería? Pero si ya está cerrado. Ayer fue la despedida. Vístete y no hagas muchas preguntas. Vamos. Cálzate y espérame en la calle. Ajá. ¿Qué? ¿Dice que se siente bien? ¿Acaso está loco? Recibió puñaladas y quiere que lo deje ir. Ya no es asunto mío, señor. Sí, claro, es asunto mío. Luego su jefe se quejará. ¿Por qué no le presta la debida atención? ¿Y Frolova? Se fue. Hoy la sustituyo. Estoy harto de sustituciones. Esto es un caos. ¿Qué es esto? Buenos días, señor Constantín. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Por qué se comporta así, agente? Necesita estar en cama. ¿Cómo era su nombre? Víctor. Solo Víctor. Víctor y ya. Así está bien. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Sí. Ahora necesito hacer una llamada. Luego iré a casa. Luego al trabajo. Como ve, debo hacer muchas cosas. Los atacantes tal vez aún están en la ciudad y mi ayuda podría resultar útil. ¿Comprende? ¿Y cómo se lo explico a su jefe? Me pidió que hiciera todo para que se recuperara bien. Y lo hice. Me siento fantástico. Si hace falta firmar algo que diga que me negué a quedarme, no hay ningún problema. Pero no puedo permanecer aquí más tiempo. Siéntese, por favor. ¿Y encontraron mi teléfono? Ah, gracias. Levante un poco. Nika, quédate en el coche. Buenos días. Hola. ¿La señora Sofía? Tiene día libre. ¿Qué necesita? Mi hija tuvo la fiesta de despedida ayer. Sí, lo recuerdo, pero ya cerramos. Así es en verano. ¡Señora Sofía! Buenos días. ¿Cómo estás, señor Antón? Está bien. Déjalo pasar. Gracias. No lo vi ayer en la fiesta. Sí, es que tenía mucho trabajo. Le quiero pedir un favor. ¿Lo escucho? Resulta que no tengo con quién dejar a mi hija. Alia está en el trabajo. Alia está en el trabajo. Debo hacer cosas importantes. Si pudiera cuidar de ella a unas horas, Alia vendrá por ella. ¿Es posible? Señor Antón, en realidad hoy es un día festivo. El grupo de verano irá de vacaciones en junio. Y su mujer firmó la renuncia. Pero usted está aquí. Tuvo mucha suerte. Los jefes nos pidieron hacer limpieza de forma voluntaria. Las chicas y yo lo aceptamos para luego tener más días libres. ¿Y si Nika la ayuda? Y yo se lo recompenso. Y a las chicas también. Está bien, señor Antón. Pero hasta la noche. Será un placer pasar mediodía con Nika. Es fantástico. Nos sacó de un apuro. Muchas gracias. ¿Dónde está mi ayudante? ¡Nika! Ven acá. Vamos, vamos. ¡Nika! Buenos días, señora Sofía. Nika, como si no nos hubiéramos separado desde ayer. Bueno, despídete de tu papá. Pórtate bien. Vamos. Muchas gracias. Que le vaya bien. Tengo un pequeño rastrillo para ti. Vamos a hacer limpieza. Buenos días. ¿Me podría decir si Aleptina Kitayeva ya está en el trabajo? Entiendo. Está hablando con su marido. Por favor, apunte o si quiere, dígale que su hija está en la guardería. Que la recoja cuanto antes, si es posible. Y dígale que yo me voy por un asunto urgente. No se lo pude comunicar porque dejó su celular en casa. Muy bien, gracias. Adiós. Papá, mira qué rastrillo tengo. Preciosa. ¿Dormías? Ya no. Vámonos de vacaciones. Dame diez minutos, ¿de acuerdo? Diez minutos. Yulia. Ya está. Firme que se niega a recibir el tratamiento. Por favor, que le devuelvan sus pertenencias. Debe aclarar las cosas con su jefe. Así será. Me las arreglaré. Gracias. Cámbiele el vendaje y desinfecte la herida. Que no piensen que no cuidamos de nuestras fuerzas del orden. De la policía. Señor Constantín. Es igual para mí. Ya. Vamos. ¿A dónde? A la sala de curación. Ah, claro. Hablo con el héroe. Los capturamos. Dos están aquí. ¿Y el tercero que te apuñaló? Está en el aeropuerto, pero es posado. Los capturamos. Hace poco salieron en libertad condicional. Y otra vez. Claro, nuestros chicos le dieron una buena paliza. Tus colegas te mandan. Muchos saludos. Es Víctor. Rosto, mejorate. No maltrates a las enfermeras, ¿eh? ¿Oíste? Bueno, no se relajen demasiado. Pronto nos vemos. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes? Los atacantes. Tres. ¿Por qué? ¿Y no sintió miedo? ¿Por qué pregunta? Claro que sentí miedo. Pensé que había conocido a un hombre que no le tenía miedo a nada en absoluto. Olvide eso. Solo los idiotas no tienen miedo. Pero no me asusté por mí, sino por mi familia. Entonces su esposa tiene mucha suerte. Veo que también tiene una herida. Un golpe asestado con el dorso de la mano. ¿Alguien la golpeó? ¿Qué observador? Fue contra el mueble del baño. Usted no sabe mentir. Llevo más de diez años en esto. Distingo un puñetazo de un golpe con un armario. Me alegra que lo haga. Es todo por hoy. Procure venir mañana después de las tres. ¿Usted estará? No, no estaré mañana. Mi compañera lo verá. Lo hará todo igual que yo, mejor, se lo prometo. ¿Quién la golpeó? Comprenda que ahora no le hablo como un paciente, sino como un agente de las fuerzas del orden. Lo comprendo. Svetlana me va a sustituir mañana y espero que no tenga heridas, para que no la tenga que interrogar. Estimado paciente y agente de las fuerzas del orden. Está bien, lo entiendo. De todos modos, mejor le dejo mi número. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? A lo mejor le apetece llamar y preguntar cómo estoy después de su tratamiento. Está bien, de acuerdo. Pero sepa que no voy a llamarlo. Bueno, quién sabe qué vueltas de la vida. Aquí tiene. Víctor Rostov. Ese soy yo. Es un gusto, quizá lleva leptina. Tome sus cosas y cámbiese. Lo esperaré en el pasillo. Yo contesto. Oh, mira quién aparece. Hola. Hola, señora Ana. Buenos días. Soy Víctor. ¿Sabe dónde está Julia? ¿Por qué lo sabría? Tú eres su marido. Gracias, lo sé. Pero la llamo y no me contesta. Yo todavía estoy en el trabajo y me preocupa que haya pasado algo. No lo sé. Por la mañana estaba en casa. Ajá. Esa es una buena noticia. Si llama, dígale por favor que no logro comunicarme con ella. Que me llame, ¿de acuerdo? De acuerdo. Si ella llama, voy a decírselo. Bien, muchas gracias, señora Ana. ¿No tendrías que haber dicho que vienen a vernos? No hace falta. Si nuestra hija pidió no decírselo, no hace falta. Dedícate a lo tuyo. Quita lleva. La llamó su marido. Usted dejó el celular en casa. Sí, es verdad. Pidió que le dijera, aquí tengo la nota. Ya me voy. Adiós. Gracias por todo. Ah, aquí está. Hay que recoger a su hija en la guardería. ¿Qué guardería? Si hoy es sábado. Pues no lo sé. Apunte sus palabras. Gracias. Señor Constantín. Buenos días. Llévelo a mi despacho, por favor. ¿Qué quiere que Itaye va? No me asuste. ¿El héroe se porta mal? Necesito ir a mi casa, es urgente. Siempre es urgente. ¿Qué pasa? Olvidé mi celular. Mi marido no recogerá a mi hija en la guardería. Así que voy por ella y por el celular y regresaré. No será más que una hora. ¿Qué guardería? ¿Qué celular? No le entiendo nada. ¿Puedo ausentarme a una hora del trabajo? No tardaré. Haga lo que quiera, pero sepa que me estoy cansando ya. Si sus asuntos familiares no la dejan trabajar, dedíquese a su familia. Y que el trabajo lo haga alguien responsable. No, esto no se va a repetir. Eso espero. Puede irse. Gracias, Señor. De verdad, muchas gracias. 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 ¿Qué ocurre? Señorita, señorita, ¿a dónde va? Disculpe. Está cerrado, es festivo. Discúlpeme. Es que hoy mi marido dejó aquí a mi hija. ¿Dónde está? No lo sé. La señora Sofía se fue con ella. ¿A dónde se fue? ¿Cómo? Tal vez se fue a casa, no me dijo nada. ¿Y dónde vive? En esta misma calle. Ahí están, ahí vienen. Gracias. Allí, allí. Nika. Viene tu mamá. ¡Mamá! Mi niña. Buenos días, señora Leptina. Sofía, ya me estaba volviendo loca. Todo está bien, no se preocupe. Su marido olvidó que no trabajamos los fines de semana, pero estaba aquí aunque no pude contactarla. Sí, dejé mi teléfono en casa. Son cosas que pasan. Nika me ayudó a hacer la limpieza, ¿no? Y luego fuimos a comer a mi casa. La señora Sofía tiene un gato tan lindo y muy cariñoso. ¿Sí? Sí. En serio, muchas gracias. ¿Hay algo que pueda hacer para recompensarla? No es nada. Fue una alegría para mí pasear con Nika. Desde septiembre estaré con los pequeños. No se preocupe. Y por favor, dígale a su esposo que mire de vez en cuando el calendario. Se lo diré sin falta. Otra vez, muchas gracias. Que les vaya bien. Adiós. Adiós. Adiós, Nika. Adiós. Sube. Arriba. Adiós. 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 Cariño, tráeme agua, por favor. Si las cosas siguen así y me tengo que despertar siempre solo mientras mi mujer anda por ahí, vas a volver a tu ciudad. Y Nika se quedará conmigo. Haré todo para que así sea. Dos semanas antes. Mamá, vamos a bañarnos. El agua está muy tibia. No tengo ganas, cariño. Ven acá. ¿Y papá? Fue a comprar helado. ¿Helado de qué sabor? No lo sé. El que haya. Hija, necesito hablar contigo. ¿De qué? Es una conversación difícil. Para adultos. ¿Entonces ya soy adulta? Claro que lo eres. Por eso te pido que me escuches. Dilo. Primero prométeme algo. Esta conversación quedará solo entre nosotras. ¿Sí? Papá no lo sabrá. Papá no lo sabrá. Entiendo. Es un secreto, ¿no? Sí. Será un secreto entre tú y yo. Genial. Dime, ¿te gusta pasar el verano en casa de la abuela? ¿Con la abuela? Sí, allí está, el río Volga. ¿Y si te propongo ir allá solo las dos? Tú y yo, no solo en verano. Podría ser también... ¿El invierno? Nunca he estado allí en invierno. Seguro estará bien. ¿Allí hay toboganes? ¿Toboganes? Sí. También hay un colegio al que podrías ir. ¿Te gustaría ir al colegio en Kineshma? Estás diciendo que vamos las dos, pero... ¿Qué hay de papá? ¿Se quedará aquí solo? Papá tiene un trabajo difícil. Mucha responsabilidad. Dudo que pueda vivir con la abuela. No quiero ir sin papá. Se va a enfadar y nos va a regañar. Tal vez cuando ya no estemos aquí no pueda hacerlo. Sé que ayer te regañó. Lo oí. ¿Fue por esto? ¿Le dijiste que nos vamos a la casa de la abuela? No, no es así. Simplemente estaba cansado. Y yo le pedí que lavara la vajilla. Y se enfadó. Fue mi culpa. A ver, chicas. ¿De qué están hablando ahí? Papá, trajiste el helado. Corre, pero no olvides nuestro secreto. Nadie puede saberlo. Tampoco papá. Sí, de acuerdo. Te quiero, mami. Yo también te quiero. ¿Querías ese? Toma. ¿Y para mamá? Está bien, le daremos ese. Tenemos que ir al hospital. Julia. Vlad. 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 ¡Gracias! Hola. Hola, hijo. ¿Dónde están? Mamá, es papá. Estamos en la casa de los abuelos en el campo. ¿Cómo en la casa de campo? ¿Por qué no me dijeron nada? Podríamos haber ido al lago juntos. Hubiera ido con ustedes. Ve a jugar. ¿Sí? Julia, ¿por qué no contestas el teléfono? Llamé cinco veces. ¿Y qué? ¿Qué quieres decir? Podrías haberme dicho que se fueron a la casa del campo. No te cuesta nada. ¿Para qué lo haría? ¿Cómo que para qué? Iría con ustedes. Vlad y yo podríamos bañarnos en el lago. Es temprano para bañarse. Además, a ti nunca te importa. ¿Estás trabajando? Pues trabaja. Julia, ¿empezarás otra vez? Claro. ¿Puedo ir para allá? Por supuesto. Eres adulto. Decide lo que tienes que hacer. Sí, ya veo. Enseguida voy. Sí. ¿Quién llamó? Mi papá. ¿Y qué quiere? Quiere venir. ¿Y qué le dijiste? Nada. Si quiere que venga, me da igual. ¿Hay alguien en casa? ¡Vecinos! ¿Quién es? Está abierta. Pasa. Buenos días. ¡Dimitri! Sí. ¡Vaya! ¡Qué linda sorpresa! ¡Julia! ¡Ven! ¡Mira quién vino a vernos! ¡Dimitri! ¡Nuestro vecino! ¡Dimitri! ¡Volov! ¡Increíble! No pensé verte de nuevo. Te ves muy bien. Y tú tan hermosa, como siempre. Gracias. Buenos días, amigo de Miltri. Todo un hombre. Hace mucho que no te veo. Bueno, fui directo a un barco después de la escuela naval. Ahora estoy en reserva. Un crucero sería mejor. Bueno, me encantaría conocer uno. ¿Él es tu hijo? Sí, Vlad. Ven aquí. Te presento a mi amigo de la infancia. Jugábamos aquí cada verano. Sí, es verdad. Hola. Mi nombre es Dimitri. Soy Vlad. Ya eres todo un hombre. ¿También terminó en la escuela naval igual que mi papá? ¿Tu papá también es marino? Hace mucho que no. Él es policía y captura a los delincuentes. Grandioso. Pasa. ¿Quieres pasar? Planeamos quedarnos hasta el lunes. También me quedo hasta el lunes. Estupendo. Siendo así, entonces, hoy haremos barbacoa. Claro. Yo me encargo del resto. Hoy viene mi papá a vernos. Vlad, ve a casa. Mamá, dale de comer. Come bombones todo el día. Vamos, vamos. Vamos, Vlad. Me ayudarás un poco. Vaya. No me lo esperaba. Vamos. Te voy a calentar la sopa. Siéntate. Cuéntame todo. Entonces, ¿en qué lugares estuviste? Oye. Para, para, para. ¿Cuánto ahoguino? Gratis. ¿Por qué tampoco? Es broma. Te costará. ¿Será muy caro? Hay muchos atascos. Todos están viajando. Mmm. Entiendo. Entonces paso. Y que tengas buen viaje, ¿sí? Vamos, Vlad. Trae los platos. Armaremos en el comedor y no olvides el pan. No los rompas por el camino. Oye. ¿Qué te parece nuestro invitado? No pensaba que vendría a vernos. ¿Por qué no? Julia nunca lo rechazó. Simplemente en aquel momento apareció nuestro yerno. ¿Te acuerdas cómo la buscaba? Bombones, flores, paseos nocturnos. No sé por qué nos enamoró. Por eso él dejó de visitarnos. Ella no lo tomó en serio. Nunca jamás fue su primera opción. Por eso él fue a la escuela naval cuando supo que Julia eligió a un marino. Parece que le va bien. Veremos a qué se dedica después de bajar a tierra. ¡Oh! Vlad, ¿por qué estás allí tan callado? ¿Dimitri era el novio de mamá, abuelo? No, ¿qué dices? Para nada. Es más joven que tu mamá. No es nada serio. Son... solo amigos. Vlad irá al colegio en septiembre. Siempre estoy con él. Tal vez lo apunte a un club deportivo. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Pues... juega a la pelota con amigos. Lo apuntaré a fútbol. Es un deporte de riesgo. ¿Sí? Entonces no. A lo mejor su padre tiene planes para él. El padre no tiene ningún plan. Siempre está en su trabajo y en casa solo en el sofá y en la tele. Pero, ¿por qué estamos hablando solo de mí? Cuenta de ti. ¿Dónde estuviste? ¿A dónde viajaste? Julia, los marinos no viajan. Hacen el servicio. Seguro lo sabes. No es cierto. No lo sabía. Soy una chica. Cuéntame. Fuimos a muchos países. Conocí muchas partes del mundo. Bueno, cuéntame. ¿A qué lugares? Sería más fácil donde no estuve. Bien. ¿Dónde no estuviste? Bueno, no estuve en Guinea Bissau. ¿No conociste a los primitivos? Julia, eso ya no es políticamente correcto. Ya no se dicen esas cosas. Es que yo no tengo filtros. Preguntaré. ¿Ganaste mucho con eso? Oh, oh, oh. Directamente al grano. Adquirí experiencia. Uno no gana mucho en el servicio. La experiencia no te da de comer. Yo estuve estudiando, ganando experiencia. Quería abrir un salón de belleza. Ajá. Pero si no hay dinero, es un simple sueño. ¿Y cuánto costaría abrir un salón? ¿Eh? ¿Un salón? Ajá. No lo sé. Hay que pensar en el alquiler, buen equipamiento. ¿Dos millones servirían? Aunque fuera uno, ¿de dónde lo saco? ¿Te puedo ayudar? Ahora tengo suficiente dinero. ¿Estás jugando? No. Con el dinero no se juega. ¿Lo dices en serio? Y... ¿Y cómo te lo devuelvo? Bueno, cuando te sobren dos millones, me los devuelves. A ver, pero ¿no dijiste que no ganaste nada allí? Bueno, ahí no, pero... Los barcos modernos tienen sistema de mando computarizado y estuve encargado de eso. Eres un hacker. Soy gestor de IT. ¿Y? ¿Oíste hablar de las criptodivisas? Sí, pero ¿acaso no se arruinaron? Todas no. Oye, ¿por qué estamos aquí? Demos un paseo. Por supuesto. ¿Traemos a Vlad? No. Un paseo como antes. Solo tú y yo. Me encantaría. No. 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 No sé. Se habrán ido. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Papá! ¡Hola, hijo! Voy. Abran, por favor. Ven acá, mi pequeño niño. Mejor te bajo. Señor, ¿cómo está? Hola, Víctor. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ok, vamos, pasa. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Buenos días, señora Ana. Buenos días. No esperábamos verte el día de hoy, Víctor. ¿Y por qué? Julia dice que estás en el trabajo día y noche. ¿Y dónde está ella? Vladimir, ¿tú no sabes? Ella estaba aquí. No lo sé. Se fue con Dimitri, no sé dónde. ¿Con Dimitri? Sí, es su amigo. ¿Amigo? Sí, amigo de la infancia, Dimitri. Solía jugar aquí de pequeños. Ahora se encontraron de nuevo, después de mucho tiempo. Quizá fueron a su casa. Bueno, voy a recoger la basura. Es que creo que ya se acumuló mucha. Qué hermoso día. Sí. Excelente, ¿no? Señora Ana, voy a ir al lago con Vlad mientras Julia no está. Sí, vámonos. Pero no lo dejes ir solo. No está solo. Está con su padre. Le pregunté por cortesía. Vlad, ¿a dónde vas? Voy por las cañas. No hace falta. Vamos, nos bañamos y volvemos. Vamos. Julia no deja que se bañe, aún es temprano. Bueno, si Julia estuviera aquí, lo decidiríamos. Pero ya que está con su amigo de la infancia, yo decido. Vamos, Vlad. ¡Vladimir! Bien, cuidado, dos pasos más. ¿Queda mucho? Calma, tranquila. Y ya estamos. Ya lo sabía. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. Aquí fue donde nos vimos por última vez. Dimitri, ¿cuánto tiempo pasó? Como si fuera en otra vida. ¿Hace diez años? Nueve años. Y ocho meses y medio. Ah, ¿lo calculaste? Siempre pensaba en ti. Y ahora también. Entonces yo era muy tonta. Pero... ¿Qué? Así fue. Y la vida sigue. ¿Tienes problemas con tu esposo? ¿Por qué lo dices? Bueno, mi madre habló con la señora Ana. ¿Y qué le dijo? Bueno, dijo que a veces tenían conflictos. ¿Y quién no los tiene en una familia? No lo sé. No tengo familia. No puedo compararlo. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienes familia? No encontré a nadie como tú. ¿Pero buscaste? Sí, pero sin éxito. ¿Vamos a bañarnos? No tengo traje de baño. ¿Cuándo ha sido un obstáculo para ti? Papá, está muy bien aquí. Vamos a bañarnos. No, hijo. No tengo ganas. No entres mucho en el agua. Te puedes resfriar y tu mamá me dará una... ¿Mamá te dará qué? Una buena merienda. ¿Mamá te dará una merienda? Ajá. Y papas también. ¿Mamá te va a dar papas? Que sí. Sal del agua, vamos. Necesito hablar contigo. Ven acá. ¿No tienes frío? No, no tengo. Siéntate. Hijo, es una conversación seria. De hombre a hombre. ¿Como adultos? Ajá, como adultos. Sabes, tu mamá y yo vamos a vivir en habitaciones diferentes. ¿Vas a dormir conmigo? No, no en tu habitación, sino cada uno por su lado. ¿Y por qué harán eso? Tu mamá y yo no nos entendemos y vamos a vivir separados. ¿Con quién estaré yo? Vivirás con mamá. Y yo vendré a verte. Iremos a pasear, a jugar. Irás al colegio. Ya eres un chico grande. Pronto irás solo al colegio. ¿Van a divorciarse? ¿Sabes qué significa esa palabra? Mamá siempre te dice, si quieres, pide el divorcio. Bueno, sí. Sí lo dice. Yo quiero vivir contigo. ¿Sabes algo? Este tipo de cosas no siempre se solucionan entre una mamá y un papá. Hay otras personas que deciden. ¿Quiénes? Por ejemplo, el juzgado. Mamá también querrá vivir contigo. Y ellos respetan eso. ¿Por qué estás callado? ¿Puedo bañarme un poco más? Vamos, te acompaño. Pero no me quitaré la ropa. ¡Oh! Tal vez todo se arregle, hijo. No vayas muy lejos, Vlad. Antes eras más atrevido. ¿Qué te pasa ahora? Y siempre rodeado de agua. Ah. ¿Y qué? ¿Allí no había chicas? Regla número uno. En un barco, lamentablemente, no se admiten mujeres. Dimitri, me asustas. No, no me refería a eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Antes no había chicas, ahora sí hay. Entonces veo que no me queda otra opción, ¿no? Si te lo pido yo, no. Bueno, en ese caso, estoy a sus órdenes. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¿Habló con su marido? Sí, muchas gracias. ¡Ah! ¿Ya se van? Buenos días, señores Betlán. Hola, Nika. ¿Y qué tal? Ve al sol un rato. Bueno, no pasa nada. Si vuelve borracho a casa, no le digas nada. Quizá esté estresado. Él no bebe. Todos lo dicen. Y luego esconden las botellas. Ya entregué la llave. Y otra cosa, no llegues tarde mañana. Ya hice planes. Está bien. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós, Nika! Hasta luego. ¿Preparaste el té? Ajá. ¡Blad! Mira qué palo encontró Dimitri para ti. Podríamos hacer un arco. ¿Dónde está Vlad? Ah, se fue al lago con Víctor. ¿Cómo? Pero les dije claramente que no lo dejaran solo. Está con su padre. ¿Y creen que lo va a vigilar? Ya no les puedo confiar nada. ¿Yulia, te acompaño? No sé. Espero que no lo maten. ¿Por qué lo dices? Él no es un loco. Yo no sé si es un loco o no. Podrías ir a ver qué pasa. Voy corriendo. Solo faltaría eso. Maldita sea. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¡Blad! Cariño, ven acá. Te dije que no podías bañarte. Aún es temprano. Me ayudó, papá. ¿No te das cuenta de que es temprano para bañarse? Hace buen clima, Julia. Por cierto, hola. ¿Y si se enferma, lo cuidarás? ¿Y por qué se va a enfermar? Buenos días. Hola. Dimitri. Víctor. Él es Dimitri, el amigo de mamá. Amigo de la infancia. Entiendo. Soy su marido. Es un placer. Acabo de llegar. Hace como diez años que no nos veíamos. Mucho tiempo. Sí. A lo mejor podríamos brindar por el encuentro. No. Nada de eso. No planeamos festejar nada hoy. ¿Y por qué viniste? ¿No tenías que trabajar? ¿Me estás echando? Te dije que mejor no vengas a vernos. Vine a ver a mi hijo. ¿Sí? ¿Y por eso pasó frío? Tiene los pies helados. Vamos, Vlad. Preparemos al sauna. Julia, no empieces otra vez. No empiezo. ¿Dónde estuviste esta noche? En el trabajo. ¿Qué pregunta es esa? No sé qué trabajo tienes. Te llamé toda la noche. No contestabas. ¿Quieres saber dónde estaba? No. No me interesa. Vamos, hijo. ¡Hijo! ¿Cuándo piensan volver? Hasta luego. Sí. Hoy ya no vamos a brindar. Creo que no. Que estés bien. Corre, te espera la abuela. Ve. Es lindo estar de vuelta. Julia, será mejor que me vaya. ¿Y eso? ¿Por qué? Prometiste hacerle un arco a Vlad. Lo haremos mañana. Es que creo que no es el mejor momento. No te pongas así. Está bien. Es por él. No hagas ningún caso. ¿Cómo podría no hacer eso? Es que siento que no es algo normal. Todo está bien. Tranquilo. Es una situación rara. No lo hagas. Julia, mejor no. Ustedes querían ir al sauna. ¿Y yo qué hago? ¿Y acaso qué problema hay? Iremos juntos al sauna. ¿Cómo que juntos? Me refiero a que llevaré bañador. Es que no sé, pero si tú tienes... Vamos, Dimitri, déjate de tonterías. ¿Crees que se dedica a capturar delincuentes por las noches? Claro. Ya sé cómo son sus turnos. Controlan todos los saunas. ¿Y qué crees que ellos hacen allí? No seas ingenuo. No, Julia. Hoy no es un buen momento. Lo siento. Papá, prepara el sauna. Hay que calentar a Vlad. Su padre le hizo pasar frío. ¿Y dónde está él? No sé. A lo mejor se fue a casa. ¿Y Dimitri qué? Nada. ¿Y quién irá con Vlad al sauna? Tú. ¿Y tú? Gracias. El teléfono al que llama está apagado o se encuentra fuera de cobertura. ¡Ah!